¿Sabías que el 90% de las personas que desean recibir dinero desde el exterior en su cuenta de ahorros BBVA no conocen su código SWIFT? Hoy quiero mostrarles cómo ver ese código dentro de la aplicación BBVA para que lo puedan compartir y recibir su dinero del exterior. Entonces van a entrar a la aplicación BBVA, se van a loguear con sus datos y una vez estén dentro le van a dar clic aquí en la cuenta que quieren ver el código, en mi caso esta es la primera, le doy un clic y aquí arriba le vamos a dar clic donde dice detalle de cuenta. Ahora vamos a esperar que nos cargue y aquí abajo nos dice código SWIFT. Simplemente lo copiamos y lo compartimos o lo pegamos en la plataforma que deseemos enviar el código SWIFT de BBVA.